¡Suscríbete al canal! 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 No necesito ni más tener que decorar. Exactamente. Esta parte ya entiende. Vamos a colocar un poco de gelo para refrescar también. Después colocamos más de un poco nos copos. Podemos tirar los copos, por favor? Listo, la necesidad. Es una química fantástica. Ya no necesidad de nada, ella entiende. Exactamente. Y es así que debe ser ahí en casa. Hombre y mujer en la cocina van funcionar mucho mejor. Exactamente. Ya estoy apuntando la psicología. Exacto. Trituramos. Primero un poco lentamente. Y después aumentamos la velocidad. Exactamente. Vamos a limpiar un poco la tabla. Ponemos el chumbo aquí arriba. ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡La belle, la belle! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a mi mamá! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Para ramos 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 ramos! Exactamente. ¡Y es muy saludable! ¡Sí, sí, sí! ¡Para bien los ojos! ¡Sí! ¡No, ya no tienes aquí! ¡¿Cuando día? ¡A cenora ni día con mata! ¡A cenora ni día con mata! Está muy calor, necesitamos de algo muy fresco. Sí, sí. Pero antes de hacer el filofale, la marca de los olores, ¿verdad? Está bien. Está bien. Este supo necesita un poco más tiempo por causa de la cenora, ¿está bien? Sí, sí. Que es más consistente. No es muy delicioso. Y de repente no lo entienden en casa, ¡tiene una calidad de espalda, ¡tiene una calidad de espalda! Está bien, está bien. Está muy simple, ¿no? Un sape. Una exitosa, ¡fantástico! Mmm, ¡es sí! ¡Ah! ¡No es nuestro cuerpo capaz, ¡los! Sí, sí. Si, el cabello es una tarea de tenemos que pensar y dice que es muy dulce. ¡Es nuestro cuerpo capaz, ¡los! ¡Muy dulce de mi cartón, ¡los! ¿Só suerte en tu? ¿Té bien, ¿verdad? ¡Muy capaz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nen tendría una traducción directa! ¡Exacto! ¡No tenemos! ¡Vamos sólo cortar! Un poco de lucha de cenoura para colocar aquí encima. ¡Pronto! ¡En decoração! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ makes bonita cocina! ¿Las las las de las leones son los ingredientes? Esas son las las que dicen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se hace, no psoe! ¡No se hace, no psoe! ¡Fazemos otro! ¡Ah, ok! ¡Nos estamos en esta ansiato de coco! ¡Por eso caímos! ¡Por eso caímos! ¡Exato! ¡Y ronarró! ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta es entonces nuestra sugestión! Un sumo de papaya, doranja y cenoura. ¡Super, super saludable! ¡Uma fonte de vitaminas! ¡Espero que gusten en casa! ¡Tchín, tchín! ¡Uy! ¡Siccfilan es, ¿no? ¡Hum! 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 ¡Colima kladíak! ¡Hum! ¡Hum! ¡Sayus si umada de sanakutu! ¡Cafe malas copu idá manas de tiga! ¡Sayus si umada de sanakutu! ¡Cafe malas copu idá manas de tiga! ¡Vamos entonces hacer nuestro prato principal! ¡Hum! 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 No necesito ser muy finito, más dulcemente. Para la ciencia tiene sabor, ¿no es? Exactamente. Y cortando un dedo. Parece que se hiciera mucho, pero ya está haciendo un accidente. Vamos a colocar el olio de coco. Voy a aprovechar y voy a avanzar con la erva príncipe. La bella la luz, amor. Hay manos de tu, ¿no es? Sí. Voy a meter un poco. Voy a hacer un 9 y tenemos la certeza de que estamos a torcer toda la parte y que va a ser el sabor todo. Voy a poner un poco menos, pero es súper aromático. Vamos retirar aquí las ciencias. Sí. También me gusta más que más leo. Sí, exactamente. ¿Vale? 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 No sé cuánto tengo de quindi слушad Dee y라고 aprecer está seiscientes a día? Ahí está, señor. Só Carlosomingo, solamente. V wasitmira. ¿Vale? No sé, tenemos este situación. Es súper lindo. ¿Vale? Tengo unos sí. Alguien se le casan no túnel están allí. Pasa favorita. La cebola. Con licencia. Y el alho. Hacemos primero un rato. Y después colocamos el pecho y los otros ingredientes. A malagueta podemos colocar también ya. Y comenzamos aquí a construir un arco-íris de otros, ¿no? Sí, exactamente. Dejamos enfocar un poquito. Está con un cheiro ótimo. Pues al agua sal, no entero, tiene que rir una herida, es un ralojeito herida, ¿no es? Sí, claro. Y pueden cambiar los aromáticos, ¿no es? Sí, exactamente. La verdad, la receita es agua y sal. Y sal, exactamente. Esa ni nada. Que es un caldo muy simple. Las personas empezaron a poner más aromáticos y, entretanto, tenemos un agua sal más aromático, más completo. Sí, exactamente. Hoy, por ejemplo, vamos colocar batata doce. Yo puedo también comenzar a descascar. Sí, exactamente. Sí, sí. Batata doce, que es la batata que se utiliza aquí. Sí. Y que nos vimos en el mercado, que se ha llegado hoy en la montaña. Entonces, decidimos trazar y hacer aquí un agua y sal con batata. Yo adoro batata doce. Ah, sí. Cada vez soy más fan. Es un ingrediente tan versátil. Sí, sí. Para hacer tanta cosa diferente. Doce, salgado. Sí, sí. Sí, exacto. La receta es muy simple, ¿no es? También. A mí no es, el prato facilita la mi vida. Lo, lo, no es. Los pratos de ralo difícil. Lo, la. está pronto vamos então colocar o peixe lá dentro enquanto eu continuo aqui a descascar as batatas, só mais uma batata o objetivo desta cebola não é ter muita batata, é ter um caldo saboroso, não é? é, exatamente é uma sopa agora é que a gente comece a maná em gosto, não é, um si refogado exato vamos cortar assim a bela é tal do tomorim? sim, sim, por favor vamos cortar aqui só cobelas ela precisa de mais ícã, sei lá depois vê-la nessa raluninha, ícã sovo, não é? ali o ícã, que quando será nessa, né? então, certo, fila, fila, cuidado, ok? e aí Vamos a colocar la patata. No necesitamos un cheiro de peixe, es dejarlo. Ahora vamos cobrir de agua, por eso está claro, claro. Esto tiene que temperar tuan, no es? Más y tuandés, o pimenta y tuandés. Después estoy con una caída rechica. Un poco de sal. Un poco de pimenta. Vamos cobrir con agua. Exacto. Tal vez suficiente para que el Liliu tenga la comida. Si, es solo para que el Liliu tenga la comida. Exacto. Entonces, tal vez suficiente para que el Liliu tenga la comida. Ya. Y ahora es dejar levantar fuego, es dejar cozinhar. Sí, ya está. Y está prácticamente pronto. Exacto. Vamos, entonces, guardar. Ya tenemos, entonces, nuestro agua o sal, ¿no es? Sí, es lógico. ¿La batata está bien cocida? Sí, ya está pronto. Está bien. Está bien. No vamos dejar que ella se desfacen mucho. Sí. Vamos solo probar. Vamos ver si está bueno de sal. Ya tengo el coco. Vamos coqueto. Sí. Un poco de sal. Sí. Mas hay un poco de sabor, ¿no? Sí. Hay un poco de sabor, ¿no? Sí. Hay un poco de sabor, ¿no? Sí. Hay un poco de sabor. Sí. Vamos colocar también un poco de salsa picada grosseiramente. Sí. Para mandar un poco de sabor extra, ¿no? Estos talzinhos son fantásticos. Yo adoro. Porque son caucal. Caucal. Caucal, sí. Que dan crocancia. Yo adoro utilizarlos. Normalmente, las personas no las utilizan. Sí, ¿no? Es lógico. ¡Ay! Cuidado la carne. ¡Uy! Tengo salsa. ¡Ay! ¿Vas mal? Sí. Tengo salsa. 去cate Paper on top. Measen un poquito. Sí. ¡Bono más. Vamos, entonces, colocar el nuestro de Torque. Mea un como está. ¿Fre presidente del dicho? Vamos a utilizar este para retirar el ikan y la batata, el pecho y la batata. Voy a tirar un poco de la batata primero. La batata amarela que tiene una cor fantástica. Exactamente. Por la cor para tener prato, no es? Como ella no se hizo, no es? Exacto. Está con una consistencia muy buena. Pero está cocido ya. Sí, sí, sí. Voy a tirar un pecho aquí por encima. ¿Estás bien? Sí. Es capaz de hacer un pecho aquí con, aquí con. Exacto. Voy a tirar un tratamiento pura clase. Debo tomar un pecho aquí con, aquí con, aquí con. Nuestro tipo de reto. Pero no cuerpo. Dice un pecho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exatamente! Entendíamos que el prato era la origen que era simple, humilde, ¿no? También los ingredientes son simples, son caros. Y también le hablamos de esta manera que en el rato portugués se engrandece, ¿no? Exactamente, que engrandece los ingredientes, con un plato muy saboroso, súper interesante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a limpar un poco aquí. ¡Exato! En sube... En sube de pollo, espumando un poco de pez. Parlo de pollo. Seguimos un poco de plato. ¡Sienten la cara de más China como hierba y cocó! ¡Tiene agua y sal! En Timurso, os gustos del malaguetas, colocamos también un poco más de malaguetas frescas por encima. Sí, para tomarlo en la curación y de qué es capaz. Exacto. Puede ser vermelho para dar color. Y esta es nuestra sugestión, hoy es de la prática principal, agua sal, una sopa de pecho, un caldo de pecho, o feo comida, ¿no es? Exactamente, espero que hayan gustado. Sí, un apetite. 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 Si, tiene que ser un poco. No te van bien, entonces. Eso, fuerza Manluís. Y lentamente va triturando. Exactamente. Ya está. Ok. Cá. ¿Tenés? ¿Tenés? ¡Pápe tu as! Sí, saccarón del lugar atrás de cerró. Vamos a tocar en un plato, pero tenemos que espalhar bien, para después ser fácil de partimos y podernos picar también. Si tocamos todo en monta es más difícil de... No, 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 no. Exactamente. Vamos a deixar só arrefecer e continuar a bater as natas. Está ótimo. Também podemos fazer o seguinte, para ajudar a triturar, se quiseres colocar um pouquinho de óleo de coco, por exemplo. Aumenta de tuandante, para la santa. ¿Te doadores? No, 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 no. Está bien. Está bien. Está bien. Así es bueno. Pero si va harme más de la santa. Por que no haces de tuandante con coche? No, no. Aumenta de tuandante. Duandante un poco. las natas también ya están ficando constantes la temperatura también no ayuda a que las levanten rápidamente Amén. Amén. Está lindo. Está lindo. Agora temos que... Atum de dia, se lá é logo é para surpresa. Exato. Está a ficar cremoso. É. En casa, si tuviera una batería eléctrica, puede utilizarla. Sí. Facilio. Ah, ahora tenemos que abrir. ¿Quieres que yo abro? Por favor, tenemos que abrir. Tenemos que abrir. Ok. Y pronto. Cuidado. Oh, limpio. Vamos, ahora vamos. ¿Puedes retirar? Yo continúo aquí a bater las natas. Están casi, casi. Mmm. Me forma a pasta ahí de aquí. Mora en los. Y de certeza que es claro. Gosto, ¿no es? No. 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 ¿Puedes con carne? No lo haces mal. Y ve la color que ya está quedando. Exactamente, después de la porraña en San Ramón, ¿no? ¿Puedes con carne? ¿Puedes con carne? ¡Fantástica! ¡Muy simple de hacer esta receita! Sí, ahora hay ingredientes, porraña, natas, van y bien. Sí. Y usamos, en este caso, un poco de óleo de coco para ayudar a triturar. ¿Puedes con los huevos? Sí, exactamente. ¿Puedes aprovechar todo? Sí. Ok. Sí, vamos a ponerle un poco de óleo. ¿Puedes probar? Sí, también, ¿no? Claro, no todas las preguntas que hablan, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bueno? Sí? No, la diánque. La diánque. Diánque de más, diánque de más. Hum. Gosto de los huevos. Hum. Hum. Tem que probar también. Acabo de cocinar en el huevo, vamos a ver. Conviem colocar en el frío para las natas volver a quedarse firmes, bien firmes. Es un cremoso, lógico, ¿no? Exacto. Fantástica música. Puedes colocar ahí abajo. Y las manos. Y podemos colocar en tazas, podemos colocar en pratos. Vamos a optar por colocar en pratos, ¿está bien? Sí, sí, sí. Es un tratamiento simple. Como veis, ya está completamente rígido. Sí, exactamente. Vamos, con la ayuda de una colher, o de una espátula, puede ser una espátula, retirar. Exacto. Y en esta torta, ¿no? Sí. Entonces, ralo en este rango, un rango. Para después, aló, cacao, cacao. Vamos só retirar aquí un poco. Está caramelizado. Exacto. O resto, después, podemos retirar. Sí. Só utilizar un poco para ahora. Y ahora. Só para no colocarmos só amendoí, sem mais nada, optamos aquí por caramelizá-lo un poquito. Tem, então, crocância. y después de un poco a la sobrad y sabor si quisieran también pueden optar por colocar un poco de olvida en la música también hay una opción ¿está bien? sí ¿está bien? vamos a tomar una colher por favor Gina sí sí cremoso y loge cremoso y loge Y aquí está la gelera de hula, pero ya está pronto. Me atrena, ¿no? Como a mi tempura para que entonces me sirva en esa nea. Mas gusto el hula y la gelera. Sí, un bocchillero, ¿se es bueno? Sí. un poco más aquí a la palpa ¡Mmm! Capaz, lógico! ¿Parece bien? Sí, para decorar y darme una cosa Como se conoce, ¿no? Hay una buena y a Timor Exacto Y esta es nuestra sugestión de sobremesa de hoy Una mousse de amendoim De lo fantástico amendoim que tenemos acá en Timor-Leste Exactamente Feito de una forma muy simple ¿Natas? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Maneben y tuan? ¿Maneben y tuan? ¿Está pronto? ¿Está bien? Yo quiero probar también ¡Ah, sí! ¿Y eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, 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 sí ¿Cocá en el frío antes de servir? ¿Está bien? Y... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Apetit! ¿Está bien? Y fueron estas las nuestras sugestiones de esta semana de Sabor a Timor. Sí, me espera cada vez que me gusta la receta de Sirahototo que me ralo, ¿no es? Acompanhe-nos en nuestra página de Facebook, Sabor a Timor. Deixem las vuestras sugestiones. Y mi like, ¿no es? Críticas. Sí. También son importantes, positivas o negativas, fazem-nos crecer e fazer-nos mejor. Y agradecemos también. Y espero que hayan gustado de más un programa Sabor a Timor. Sí. Y hasta la semana y fiquen de este lado. Hasta la semana. Hasta la semana, muy gracias. Adiós, amigo, amigo, adiós. Adiós, amigo, 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 adiós. Adiós, amigo, 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 adiós. Adiós, amigo, amigo, adiós. Adiós, amigo, amigo, adiós. Adiós amigo, amigo, adiós, adiós amigo, amigo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!